A los 39 años, Emmanuel Macron es el presidente más joven de la historia de Francia. Su elección ha roto un récord de 170 años, desde que en 1848 llegara al poder a los 40 quien luego se convertiría en Napoleón III. Pero en la actualidad hay otros gobernantes más jóvenes que Macron. BBC Mundo te cuenta quiénes son algunos de ellos.